¡Señoras y señores, bienvenidos a este toque-toque, ¿cómo le diríamos? ¡Express! ¡Express! Bueno, sí, pero ponga ahora, hombre. Bueno, listo, ahora le voy a poner, le voy a cambiar ahora el toque-toque express, listo. Así va a quedar. Bueno, hagamos una cosa, repita. Hay una pregunta que esto está grabando, repita, repita el saludo, allá. Listo, listo. ¡Señoras y señores, bienvenidos a este toque-toque express de día martes, hoy a las 7 de la noche, en la nueva versión, rapidito, picadito, así como se dice, toque-toque. Señor Rubén Ospina, bienvenido, buenas noches. Señor Equin González, buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted y toda la amable audiencia del toque-toque en el Café Deportivo Colombia. Veníamos de Olímpicos, ahora estamos en Paralímpicos y al mismo tiempo estamos con este rollo de las convocatorias para la fecha y en Vuelta a España. Oiga, sí, Vuelta Rápida, Vuelta Rápida y con... Ya salió la de hoy para que la visiten. Ahí la estamos, ahí la estamos checando, señor. Saludos para todos nuevamente y empezamos con este tema de los 28 convocados y demás, porque esto sigue corriendo, ¿no? No solamente para la selección colombiana, sino para temas de convocatoria en Sudamérica. Ojo, porque se puede estar desconfigurando la cuestión para más de una selección. Así es, Rubén, se unió Inglaterra. La Premier League dio la noticia que no me iba a dejar salir a los jugadores, que porque después les tocaba hacer cuarentena y demás. Y hace un ratico la Liga Española también dijo, oiga, yo me uno también al tema, no quiero que se nos afecten los jugadores. Y todo el mundo espera que la Serie A llegue y se pronuncie también. Eso cambiaría totalmente las listas de jugadores en la convocatoria. Bueno, pero pongamos en situación, Elkin, ¿por qué las ligas no están autorizando la convocatoria de sus jugadores? Porque al fin y al cabo los equipos son los patrones de los jugadores. No por eso, pero ¿cuál es la situación? Es por el tema de los picos de la pandemia y en el caso de Sudamérica es zona roja. Antes se le llamaba, y vamos a hacer obviamente el parangón, o la comparación, o el paralelo, cuando ciertas personas de dudosa procedencia se les predominaba con la circular roja. O sea, los más buscados en todos los lados del mundo. Ahora ya no hay circular roja, sino zona roja, ¿cierto? Cambia el contexto. En el caso, pues, obviamente hay una situación que estamos viviendo que no se ha acabado, ¿no? Estamos en Walt Disney, estamos de vacaciones, estamos en pandemia. Estamos en una cosa que se llama nueva normalidad, ¿ok? Estamos conviviendo con esa situación y esto obviamente, pues, los equipos, porque entienden que sus jugadores son sus activos más importantes, porque les pagan, y no cualquier tipo de salario, salarios importantes, pues, cuidan obviamente su recurso humano, su materia prima. El tema es que entra en detrimento de una competencia como la eliminatoria. O sea, que vengo a decirle, señor, estamos a un año y dos meses. ¿Del mundial? Del mundial, claro. Esto se reserva ahorita en marzo del otro año. Bueno, ¿al fin cuando es? ¿En noviembre? ¿En diciembre? Diciembre. Diciembre ya, ya, ya tienen los camellos listos. Por eso, pero estamos en el octavo mes. El otro nos da octubre. Pero, pero esto, esto va corriendo, señor. Dos meses, tres meses, un año y tres meses, pero esto va corriendo así. La sensación de tiempo, esto va quicky, quickly. Bueno. Mire, los convocados los dieron por orden alfabético. Lo tengo por, lo tengo por posición, si le parece. No, no, no muy bonito. No muy bonito. La recomendación a la, a, al comunita de la selección. Oiga, pero porque, pero porque han cambiado, en el anterior con, con Queiroz, hasta con video, y salían unos niños, salía la mamá, salía. Acá sacaron, acá sacaron video haciendo un homenaje, antes de la lista, a la tercera edad, que me pareció un detalle bien, bien importante, ¿no? Lo que pasa es que primero subieron el video, hubo algún error, lo bajaron y lo olvidaron a subir, en este caso, los, las personas de, de comunita. Sí, pero, pero, bueno, este está como muy, muy cuadriculada. ¿Le parece? Muy, muy básico, sí, debía ser más colorida, creo que por ser la. Bueno. La imagen, pero bueno, ya igual es, es la información más lo que vale. A ver, señor, entonces, le voy a dar por posiciones para que nos pongamos en situación. A ver, y vamos, si, si le parece, los, los vamos nombrando por posición. Y usted de pronto dice, no me parece, y me parece sal. El checklist. Exacto. De una vez, los vamos a cantar. Arqueros. David Ospina, que es el titular, obviamente, no creo que tenga discusión. Cristian Vargas, que creo que viene haciendo. No, 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 Camilo, Camilo. Camilo Vargas, perdón, dije Cristian Vargas, recordé el arquero, el homónimo. Y Álvaro Montero, del Tolima. Me parece que está bien. Yo creo que son los que son. Me parece que Aldair no. Aldair no volvió. No volvió Aldair. Seguramente tendrá, tendrá en su momento su oportunidad, pienso. Pero creo que los tres arqueros en el momento son ellos tres. Yo creo que estamos en situación de coherencia y de acuerdo. La defensa. Primera novedad, primera convocatoria para Andrés Román. Mire todo lo que tuvo que pasar con la situación cardíaca, el tema de Boca, el paso fallido. Y mire, yo creo que se le recompensa el gran nivel que está mostrando el lateral derecho. Yo creo que ojo que de ser una primera convocatoria se les puede colar. Ese muchacho juega bien. Y es por izquierda, ¿no? No, por derecha. Por derecha, bueno. Se decía que tenía, puede estar en dos perfiles. Lateral derecho. Bueno, pero. Lateral derecho. Lateral derecho, listo. Carlos Cuesta, del Jeng de Bélgica. No lo hemos visto. No ha aparecido. No, quedamos con la esperanza en la Copa América que iba a jugar algún día y no lo hemos visto. Sabemos de su buena actuación en Bélgica, pero no sabemos de él nada. Daniel Muñoz, que ya se ha mostrado, usted recuerda. Exacto, le digo, nacional, lateral derecho, otro lateral derecho del Jeng. Que se ganó el puesto en Copa América. Que se ganó, sí, sí, sí. Hay que decir lo que hizo una buena Copa América. Me pone a pensar un detalle, ya se lo voy a comentar. Davinson Sánchez y póngale un asterisco del Tottenham. Por lo que hablamos al inicio. Por lo que hablamos con el tema de la, de, porque los equipos, dice el comunicado de la Premier, a regañadientes. O sea. Ojo que hay pelea con FIFA, ¿no? Sí, claro, porque infantil ya salió al corte, ¿no? Que resuelve. Hay otra cosa, aparte de lo de la, lo que usted decía, de la zona roja y demás. Sí. Y es que en Europa no quedaron contentos con trece partidos. Ah, no les gustó. De prestarlos por, no, no, no. La modalidad. Claro, porque. Exactamente. Porque debería. Porque siempre los prestamos para dos y ahorita ya nos acumularon otro, pues ahí está la molestia. Y el tema cuáles que regresan y tienen que hacer la, la cuarentena, ¿no? De diez días. Es decir, que estaríamos hablando de dos a tres fechas. Dos partidos. Exactamente. O sea, imagínese, pierden, no. Ritmo de competencia. Es algo que en, que en algún momento hasta uno le entiende a los equipos dueños de los derechos deportivos. Exactamente. Sí. Oscar Murillo, que creo que levanta la mano para ser titular. Viene bien en el Pachuca, siendo titular, ya es experimentado. Creo que. Jugó en Bolivia, en las eliminatorias pasadas. Sí, sí, sí. Entonces hay que tenerlo en cuenta por eso. Y en Copa Azubi. Exactamente. Estefan Medina, que también viene siendo titular en los rayados de Monterrey, ya con Juan Vergara. Ojo, ojo, que Estefan juega de central también. Entonces no hay que estar. Otra carta. No hay que estar pensando a quién van a llamar si no llega a Davinson, porque el técnico puede utilizar a Estefan. Ojo, la pregunta es, no lo hemos visto por lo menos en selección, en nacional quizás algún par de veces. Sí, en Monterrey no sé en Pachuca. Monterrey sí ha estado. Comentan los historiadores de la liga que sí ha estado, que le ha ido bien, pero hay que esperar, ¿no? Sí. Una cosa es en selección, otra cosa es en club. William Tecillo, y es aquí donde empieza la polémica, porque más de uno no le quedó gustando. Pero es que es otro que en caso de que no llegue Termina y Davinson, él es central, entonces él puede jugar ahí. Y mire, si usted se fija, el de la banda izquierda, ¿quién es? Tecillo. Tecillo. Tecillo y el otro es Jairo. Pero Jairo, bueno, Jairo Moreno lo ubica como volante, fíjese. Pero recuerde que él jugó en la Copa América de lateral. De lateral izquierdo. Y fue cuando se lesionó. Entonces, el que lo trae a selección es Keirós y funciona como lateral, entonces puede ser la opción de salida. No hay que hablar mal de Tecillo porque lo ha hecho bien. Lo hizo bien. Que no salga. Que no se proyecta a otra cosa. Exacto. Y Jerry Mina, que aprendió algunas, ¿cómo llamarlo? Algunos modismos de... Pues le cuento que está jugando bien. Sí, del Diego Martínez, ¿no? Yo pensé que no tenía chance con Benítez. Y en el primer partido entró de relevo. Y en el segundo partido fue titular. Exactamente. Entonces, está demostrando y forcejea con los defensas. Le da confianza al equipo. Lo he visto mejor. ¿Para qué? Eso por ahora los defensas. Sumemos a Jairo Moreno, ¿no? Los volantes. Y que también aquí empieza la polémica para muchos. Alexander Mejía. Es de la confianza del técnico. Es del riñón, sí. Sí, digamos que ocurre en Rubén lo que en Copa América con Sebastián Pérez. Sí, claro. Que todo el mundo, uy, pero pues es de la confianza. Aquí la diferencia es que a Alex Mejía ya lo hemos visto con Santa Fe. Y con ritmo de competencia. Y está cogiendo otra vez el ritmo del que se conoció en Nacional. Y pues es de la confianza. ¿Qué le debemos hacer? Como que vamos a hacer un programa de fútbol. ¿Yo a quién le digo? Pues a Rubén porque es el de confianza. ¿Cierto? Claro. Gracias. El tema de Mejía es que no significa que sea titular, ¿no? Ya sabemos que los dueños del puesto son Uribe y en este caso Barrios. Pues por lo visto sí, pero digamos, ¿a qué me refiero? Que sea, digamos, del riñón, como se dice, del técnico. Y es que, hombre, en el momento de una necesidad en lo que usted dice que ya están fijos. Pues, hombre, hay la confianza de decirle, oiga, venga, deme una mano acá. Y no va a ensayar, sino es alguien que conoce el puesto, conoce el trabajo del técnico. Y lo estamos mirando, ¿no? Aquí en la liga local. Muy bien. Exactamente. Otro que yo creo que se gana su convocatoria a pulso que tiene sus contradictores es Andrés, el riflecito Andrade, de Nacional. Pero mire que el problema va más por los colores, que es algo que debemos... Es un tema regionalista, sí. Desde esa tribuna combatir. O sea, creo que eso no tiene que ver nada, sino estar representando al país. Que no, que es que el técnico dirigió allá, entonces que... No, hombre, hay que reconocer y miremos los partidos de la liga. Es alguien que incluso debía haber estado en Copa América. Que por X o Y razón no llegó, pero es alguien que ha merecido porque se destaca en la liga. Y que ha trabajado, digámoslo, sin buscar el puesto, sin quererse poner por redes y demás. No, o sea, con esfuerzo Rubén y viendo que él llega de México y de una vez le ponen la soga al cuello que no, que llega un equipo grande, que bla, bla. No le ha quedado grande. Él ha tenido sus altibajos como es normal, pero en la liga el nivel es bueno. Bueno, es de los mejores de la liga, merece estar ahí. Valdomero Perlaza, otro que no es del gusto de muchos, quizás porque tiene los colores del verde o porque no termina de llenarle el ojo. Y curiosamente, tuvo pocos minutos en Copa América. No, en Copa América no estuvo, no jugó. No lo estuvo, bueno, la verdad es que votan los campeones al final que me ha pasado. Y lo otro es que también Juan Carlos Osorio le puso la cruz, el Pogba colombiano. Entonces, de una vez la gente lo coge con una mofa. Los remoquetes sí acaban, ¿no? Sí, si de una vez lo crucifican, buen jugador también, de ida y vuelta, que puede ayudar bastante. Puede servir. Gustavo Cuellar, como diría Iván Mejía, de alguna de esas arabias, ¿no? Sí, pues, si esta fuera la convocatoria de Copa América, nos devolvemos, nos sorprende, ¿cierto? Oiga, pero con lo que mostró jugando, la confianza que le dio Reinaldo, lo tiene uno como fijo, como una ficha ya del técnico. Y colabora, ¿no? En marca, es importante. Yo creo que este jugador se caía a su peso, Juan Fernando Quintero. Sí, sabíamos que el problema de él había sido algo logístico, que no se habían informado de que en la Liga China no permitían lo que estaba ocurriendo en Inglaterra. Y lo convocaron. La Liga China se detuvo, ¿no? Sí, tres meses. Tres meses. Pero él llegó de China, apenas ocurrió esto, cogió un avión, llegó a Colombia y está entrenando con el Independiente Medellín. Gran ejemplo el de Quintero. Llegó a entrenar. Sí, yo pensé incluso que se iba para Buenos Aires a entrenar con River. Ah, en River, en River, no hombre, lo reciben hoy, mañana y siempre. En River lo negocian los tres meses, venga. Pero ya, claro, y por supuesto, la cuestión está de ese estilo. Sí. Uno que viene dulce también, Juan Guillermo Cuadrado, viene con gol en la Juventus. Sí, un hombre de mucha confianza en el equipo, inició bien y también indiscutido, por lo que significa. Ficha fija, que ya lo conoce, que ha salido campeón con él. Sí. Incluso el cual, ¿se acuerda que él lo cambió, que jugaba el lateral, lo empezó a proyectar de extremo? Lo mandó más adelante. Y sí, como le dio mucha confianza. Uno de los, pienso que, llamados a figurar y que considero que hizo falta en algún momento daba el final de la Copa América, Mateo Uribe del Porto. Por la lesión. Por la lesión. Sí, alguien que se consolidó, que también entendió la idea del juego y que le da una mano importante a la primera línea y a la segunda de Colombia. Yo diría que es uno de los, yo diría que la media cancha en la contención, creo que sin discusión, ¿no? Al lado de Barrios. Jairo Moreno, bueno, lo citamos como lateral, por izquierda, pero aquí lo ubican como volante, en este caso, mixto en este caso. Sí, o sea, un jugador que le puede servir en dos posiciones al técnico, lo conocimos como extremo izquierdo. Sí, que Iros lo convocó, sí, que Iros lo convocó y en varias ocasiones lo tuvo como extremo y también como lateral. Reinaldo lo utilizó en Copa América hasta que se lesionó como lateral. Entonces, ahí está la solución de, si se quiere más salida, Jairo en vez de Tecillo. De Tecillo. Jefferson Candelo, otro. Gerson, Gerson. Gerson, perdón, Gerson Candelo. Del Morfociclo, otro. Del Morfociclo. Hay que hacer la cuenta, ¿no? De cuántos salieron del Morfociclo. Pues tengo a Andrade, a Román, Candelo y Román. Tenemos a Montero ahí. Y Montero también, pues sí, estuvo convocado. Sí, sí, sí. Estuvo convocado. Lo que pasa es que es muy complicado, Rubén. La verdad no he contado cuántos llamó Reinaldo. No lo sé, no me he contado hasta ahora, voy a hacer la cuenta cuántos. Veintiocho, ahorita son veintiocho. Pero entonces, o sea, se hablaba, hablábamos nosotros organizando el programa, no hay límite de convocatoria. Entonces se pensaba que iban a hacer. Pero no, ya hay algo muy fijo y hay piezas que pueden dar una mano, entre ellas Gerson Candelo, que también sirve. Sirve, bueno, pues digo, funciona o trabaja como lateral derecho o como extremo. Wilmar Barrios, uno de los fijos, creo. Uno de los fijos que se ha ganado el puesto con respeto y con buen fútbol y dando una mano importantísima. Y por eso que es el, como diría Don Iván, el mariscal de la mitad de la cancha. Usted lo ha dicho, Rubén, se ganó el puesto solo. Usted lo decía en Copa América, cuando hacíamos los comentarios, se puso solo. De los jugadores que le dieron la oportunidad y dijo, mire, aquí estoy, este puesto es mío. Y creo que es de los fijos fijos. Lástima que no lo hayan visto de otra liga. Pero yo creo que se va a caer de maduro. En una liga italiana caería. Una liga inglesa. Uy, hombre. Sí. Sí, nos ilusionamos. Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que, bueno, hablemos de etapas. Y voy a hacer aquí un paréntesis. En los noventas hablábamos de Rincón. Hablábamos de Álvarez, ¿no? Hablábamos de esos volantes que imponían respeto en la mitad de la cancha. O sea, luego llegó la Roca Sánchez, ¿cierto? Sí. Al irse a la Roca Sánchez. Abel Aguilar. Abel Aguilar. Y era Wilmar Barrios. Eso pienso que es para tener tranquilidad. Y saber que mientras se haga el proceso, señores de la Sub-20, la cosa va funcionando. No, y si uno mira, o sea, en lo poquito que se dice, bueno, que hay atrás, y uno mira y encuentra un campuzano, que es joven. Sí. Encuentra un Steven Vega. Steven Vega, que está volando con millonarios, ¿verdad? Volando. Entonces, esos, digamos, esos dos nombres por citar. Está el que era de Junior, que está en Corinthians. Sí, 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 ya se mezcló. Ya lo digo. Sí, me olvidé el nombre ahorita. Ya lo di al dato. Sí. Que estuvo incluso en selección, proceso de selección, pero viajó de Junior a Brasil y ya las cosas cambiaron. Pero es otro jugador joven. Cuellar es joven. No hay que sacarlo de una vez. Exactamente. Estaba acá revisando en el Team Mau. Continuemos con los convocados. Exactamente. Bueno, estaba acá revisando. Víctor Cantillo, señor. Víctor Cantillo. Víctor Cantillo, sí, señor. Víctor Cantillo. No hay que dejarlo ahí. Otro, Jason Gordillo. San Lorenzo, ¿no? Tuvo alguna lesión, se recupera. Y se volvió a lesionar. Hombre, no, no. Ni tamo se relevo, ¿no? Pero sí, o sea, digamos en ese puesto si hay una luz. Ahí tengo que echar mano. Exactamente. No está Wilmar por alguna situación. Entonces, mire, le nombré cuatro ya. Valdomero puede ser. Pienso. Bueno, ahí. Sino que Valdomero lo veo más en el puesto, digamos, de Mateus. Volante mixto. De volante mixto. Sí, de ida y vuelta. Pero así uno que sea que maneje. Volante rompedores, barrio, yo creo. O sea, que haga la labor de. Pero digamos que maneje más la función de romper y no tanto salir hacia el área contraria. El cinco. Exactamente. Estío en Vega. Vuelvo y le nombro. Gordillo. Cantillo. De Nacional, no sé, pensaba que en algún momento Rovira, pero no ha tenido la continuidad que se le esperaba. Veremos qué sucede. Delanteros. Bueno, el Tigre. Tigre Ramel Falcao García que regresa a la selección. Muy contento de él. Lo manifestaba en redes sociales. Con alguna resistencia en Turquía, ¿no? Ya no lo quieren casi los hinchas por el tema de que no juega, por las lesiones y demás. Ayer leí un artículo de ese equipo y están dispuestos a pagar la mitad del sueldo con tal de ubicarlo en otro equipo. Bueno, increíble, ¿no? Pero. Pero. No, pero. Pero. Pero ojalá tenga. O sea, todavía. Lo que pasa es que el sueldo es alto porque mercado tiene. Aquí no quiere millonarios. Pero el tema es que no hay cómo pagarlo, ¿no? Beckham lo quiere. Sí, exactamente. En España se habló de. Se habla del Mallorca. Se habla del Valencia. En España tiene mercado. En Valencia sí que daría una mano grandísima. Y ojo, ¿no? Está abierto todo hasta el próximo martes. Entonces, hay la posibilidad de que pueda llegar. Tengo entendido que le van a dar plazo hasta la ventana de invierno. En enero. O sea, hasta enero. Sí, finales de enero. Pero sí, ya lo que le digo. Ya la propuesta de ellos fue pagamos la mitad del sueldo y llévense. Pero considero que el tigre dentro del grupo influencia para bien. Contagia al grupo, le da solidez, le da peso, le da jerarquía. Mire que, mire Rubén, que ni siquiera he leído el primer comentario. Oiga, pero es que Falcao no está al 500%. No, le tienen respeto. Lo que pasa es que uno sabe que Falcao, primero lo que usted ha expuesto, la ascendencia con el grupo y demás. Lo respetan, sí. No, y que él entra y aporta. Recordemos el día de Chile, llegó y tome. Sí. Y no tiene problema con ser suplente porque él ya se ve más como el catalizador de los. Exactamente. Exactamente. Luis Díaz. Luis Díaz, señor. Viene dulce, ¿ah? El mejor de nosotros en la Copa América. Viene dulce y yo me imaginaba que el Porto no tenía nada más que hacer venderlo, pero al parecer, no satisfacieron, bueno, no fueron del todo satisfactorias las ofertas por el jugador Díaz, por el guajiro, ¿no? Por el presidente del Porto, Pinto de Acosta, ¿no? Que también no es de hervirse en dos aguas, dicen los dichos. Me parece mucho a... ¿Se acuerda de Gil y Gil? Sí. El expresidente... Bueno, en parte del Atlético de Madrid. El hombre sabía negociar y no se dejaba meter el cañengo. Luis Díaz, entonces, creo que es uno de los fijos por izquierda, jugando en esa línea, digámoslo, penúltima línea de Colombia, de atrás para adelante, al lado de Cuadrado. Luis Fernando Muriel. Algunos les gusta, otros no. Viene nuevamente de anotar en el arranque de la vida. Sí, resistido, pero... Pues, hombre, el técnico sabe, lo conoce. Me parece que no lo ha elegido para que esté en la posición de nueve. Creo que puede llegar a rendir ahí. Siempre le tiene la opción como extremo. Pero es de la confianza del técnico. Para mí sí debería ser nueve, probarlo como delantero definido. Bueno, veremos qué sucede. Miguel Ángel Borja, otro que viene dulce, ya con tres goles en cuatro jornadas. No, y que también en Copa América demostró que entraba de relevo y el nivel de la delantera de una vez subía. No, y se come. Tiene la cancha o el arco pintado en la frente, ¿no? Muy, muy bien. Sabe lo que quiere. Uno que yo creo que también se puso solo y venía haciendo muy buenas actuaciones Luis Inesterra del Fajiener de Holanda, que, digamos, lo que es un caso muy similar al de Barrios, ¿no? No es Italia, no es España, no es Alemania, pero es Holanda, digamos, lo que hace parte de la segunda línea del fútbol europeo, ¿no? Al lado de Rusia, al lado de Turquía, al lado de Portugal. Es un claro ejemplo de que la selección está abierta a todo mundo. O sea, que eso no se veía hace algunos años que si usted no estaba en las grandes ligas, como es Italia, ¿sí? O tenía que, mejor dicho, estar volando, como se dice, digamos, en Portugal para que llegara cuando estaba Falcao, James, Guarín, pero que vieran a los Países Bajos, que miraran en Arabia, miraran en la LLS, pero eso da gusto que Reinaldo diga, hombre, este muchacho está rindiendo, venga para acá, sin importar la liga, sino que esté funcionando. Puede jugar como extremo, ¿no? Por izquierda. Sí. Tiene esa posibilidad, esa dualidad. Rafael Santos Borré, creo que Borré se pone solo también. Sí, las actuaciones en Copa América, creo que es su carta de presentación, ahorita no le podemos exigir, van dos partidos en la UNDES Liga, ha sido titular, siempre incisivo y demás, y sabemos pues que en selección demostró, y pues espera es que cuando tenga la oportunidad, siga dando de qué hablar con su buen nivel. Sí, exactamente. Y está Roger Baker Martínez, el hombre de la América de México. Ya tiene recorrido en selección, era de la confianza de Queiroz. Sí. Sonó en el mercado, lo quería Riquelme en boca, tiene un alto costo, una cotización alta por parte de la América de México. Titular de equipa Solari, ¿no? Sí, y creo que ahorita les cae como anillo al dedo la convocatoria para subirle un poquito más. Claro. Porque ya al que vaya a preguntar por él le dice, qué pena, qué pena, pero tiene convocatoria reciente de selección Colombia y eso vale mucho. Eso sube las acciones, señor. Veintiocho. Veintiocho. Y la pregunta es, ¿quiénes llegaron de nuevos? ¿O quiénes regresaron? ¿O quiénes estuvieron en esa convocatoria que no estuvieron en el caso de Copa América? Hablamos de ocho jugadores. Román, que debuta, Alexander Mejía, el Riflecito Andrade, que también debuta, Juan Fernando Quintero, que a gritos se estaba pidiendo esa convocatoria, Gerson Candelo, Luis Inesterra y Roger Baker Martínez. Y Álvaro Montero, él no estuvo en Copa. Bueno, Montero, podemos sumarlo ahí también, serían nueve las las novedades, señor. Bueno, señor, señor, ¿quién le faltó? Que usted diga, hombre, hombre, ¿por qué no lo llamaron? A ver. De pronto me merecía. No, más que faltar, me preocupa mucho la banda izquierda de Colombia. Pero está Jairo, o sea, Jairo ya, o sea, no es un invento porque Jairo estuvo en la Copa América, ya estuvo con Queiroz, no, no, no me preocupa. Lo de los centrales y las noticias de Inglaterra, eso sí me ponía a patinar, pero igual, considero que Murillo aporta experiencia, sabe que la cuestión es ¿qué va a ocurrir? Reinaldo, ¿se queda con lo que tiene? ¿Voy a meter a Tecillo, digamos, con Murillo? Los bloqueados. O, o convoca a alguien de los que tiene bloqueados. Hablemos de posibilidades con los bloqueados. Usted me dice Ginás. Sí. Ginás, Ginás. Sí, creo que está en buen nivel. El rubio aquel. Sí, y creo que no le va a pesar estar en selección. Porque es que, porque es que, ¿quién más tenemos por fuera que esté defensor? Con rodaje. Bueno, la otra sería Lucumí. Lucumí puede ser, claro. En algún momento se me cruzó por la cabeza Jason Murillo. Jason Murillo, de hecho, lo quieren regresar a España. No, por eso no está jugando. Es que sale la falla. Pero, lástima, lástima, porque acuérdese que en algún momento los Murillo jugaron juntos, ¿no? En alguna Copa América. Sí. En el pasado. Pues, hombre, revisándolo con lupa, yo creo que están los que son, me parece. Bueno, el tema James, ya sabemos, no hay necesidad de profundizarlo. y lo que da tristeza Rubén es que se añade a eso el tema Mojica para las personas que nos están viendo. Sí, sí, sí. ¿Cómo van a mandar mensajes, digamos, subliminales? Bainazos, se llama eso en Colombia. ¿Cómo así? Ya bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es o no sé qué? Y con la manito abajo y John Córdoba en lo mismo. John Córdoba, sí, el hombre del fútbol. Hombre, si uno está bien, vaya y trabaje. Y si no está, calladito, es que usted no sabe si está en la lista y de pronto el técnico, hombre, ahorita no, pero exactamente. Acordémonos que la lista de bloqueos solamente la conoce el cuerpo técnico. No, los equipos también. Bueno, sí, los equipos obviamente a quienes bloquean la conoce, pero no es de dominio público. La cuestión es que digamos, uno como jugador ve que el técnico llama a un muchacho que está en Arabia, es como si ellos tienen una de esas Arabías. Sí. Llama jugador, bueno, en México siempre han llamado, pero llama de la liga colombiana porque hay varios de la liga. Sí, claro. Sí, llama a Sinisterra de Países Bajos. Países Bajos, perdón. Hombre, si yo estoy en Rusia y soy goleador y llamaron a Marrios de Rusia también. Mire, otro dato. Y yo estoy en España, si es un equipo pequeño, pues estoy en España, en una de las tres grandes. Hombre, yo me quedo callado. Pues están llamando de otras ligas. Aquí van a tocar la puerta, pienso yo, pero. Mira el caso de Alfredo Morelos. Alfredo Morelos está que se quiere ir para Portugal. Pero ahí está hablando con Rangers. Exactamente. Y en algún momento dará el salto y el tranquilo. O sea, pienso que este tema de las convocatorias no es un tema de que ya estos son los que van al Mundial. Estamos peleando el cupo para el Mundial, ¿no? Por si acaso. Sí. Estamos clasificados. Exactamente. Esto da mil vueltas, señores. Esto da mil vueltas. Esto puede dar mil vueltas. Lesiones, expulsiones, niveles de rendimiento, transacciones. Bueno. Mire, es que podemos hacer un ejercicio tranquilo y se lo propongo ya. Mire, hoy 24, para que quede grado, 24 de agosto 2021. Mire, aquí estamos haciendo el programa, tenemos la lista. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, si todo lo permite, el otro año y puede ser último partido de clasificación. Y agarramos la lista. Estemos o no estemos para ir al Mundial y revisamos quiénes llegan. Mire, de estos 28 y hacemos el ejercicio fácilmente. ¿Sí? Porque no podemos hacerlo de un partido a otro porque obviamente no va a variar mucho. Pero ya decirlo, de a un año y tres meses, como dice usted, puede variar bastante y ahí es donde podemos hacer el ejercicio. Quienes dieron una mano, quienes por rendimiento no pudieron llegar y quienes en ese año y tres meses subieron su nivel y se hicieron a un cupo para estar entre los consentidos de la lista. Yo creo que en algún momento Santiago Arias regresará. Recuperando, sí. Sí, sí, Santiago Arias. Bueno, veremos si James también. Si James hace lo que sabe hacer y juega más en la cancha y no habla tantas cosas y lo aconsejan bien, pasa exactamente lo que pasó. Exactamente, primero que defina su futuro. Que sepa ¿Para dónde va, hombre? Porque si sale el técnico y le dice a la gente que lo tengo como jugador hasta el 31 de agosto y yo sigo ahí y ni siquiera sé cuándo juega mi equipo, me estoy ayudando pero bastante. Bueno, yo le pregunto a usted ahora, ¿están los que son? Sí, me parece que ha escogido bien. Sí, sí, porque el ejercicio de la Copa América sirvió bastante. Esa convivencia y demás sirvió para que el técnico obviamente engranara bien las piezas, se vio en el tercer lugar en la Copa con un equipo con una idea de juego, no descartemos los que estaban en Copa y no están acá, hablo de Cardona, hablo de Lucumí, hablo de Morelos, hablo de Hamilton Campas, ¿sí? ¿Por qué? Porque así no estén en nivel, o digamos como el caso Campas que acabó de llegar a Brasil y fue presentado, convivieron con el técnico, el técnico los tiene ahí, ¿sí? Y si suben, si mejoran su rendimiento, en cualquier momento le queda más fácil al técnico llamar a Cardona que ya trabajó con él un cierto tiempo en la Copa América que llamara a X jugador que de pronto dice, bueno, va a ser nuevo, o no conoce el grupo o viene a romper el grupo, ¿sí? En cambio de decir, bueno, voy a llamar aquí, llamo a Hamilton que Hamilton me da una mano, ya sabe cómo trabajamos acá, entonces no hay que descartar a ninguno de los que estuvo en la Copa América, así no está en esta lista. Bueno, un pequeño paréntesis, habló Don Ramón. ¿Y con qué salió? Habló Don Ramón, dijo Don Ramón, equipos de Inglaterra y Europa deben respetar los acuerdos. Lo que pasa es que él tiene voz, ¿no? Porque es vicepresidente de FIFA. Si es FIFA con Mebol, FIFA. FIFA, claro, ahí cerquita de Don Gianni. Y claro, tiene que respaldar al patrón, ¿no? Me faltaba. Esperemos porque pues en el caso nosotros no es que nos afectemos obviamente si la pareja de centrales, ¿sí? Pero es que hay equipos que digamos Brasil, Argentina, donde les cierren así las puertas, son equipos del mismo Chile y Uruguay, si tienen varios jugadores que les preocupa obviamente porque dentro de la estructura futbolística sí están muy, muy, muy consolidados. Dice, nosotros estamos convencidos y confiados de que tienen que soltar a los jugadores porque hace parte del reglamento FIFA. Estos partidos ya hacen parte del mundial, claro, porque recordemos que esta es una fase final. Sí, es que eso es lo que también, no sé, o sea, la gente no lo toma pero es la primera fase del mundial. La fase final es la competencia en sí, exactamente. Es un tema de sentido común y no podemos extender una crisis cuando realmente no hay ningún sentido para hacerlo. Es que no es solo eso, no es solo, es que no es solo Inglaterra, sino, perdón, nosotros tenemos carta de otros equipos o son todos o es ninguno, diría el dicho popular, o todos en la cama o todos en el suelo. Todos en el suelo. Bueno, señor, para irnos los últimos cinco minutos, no, pero pues dígame algo, una última de selección, al menos la fecha, me le recuerdo, el jueves dos de septiembre a las tres de la tarde Bolivia, Paraguay, vamos a ver qué equipo plantea el técnico. Se dice que va a tener un equipo diferente en Bolivia y la pesada, como se dice, para los partidos de Paraguay. O sea, puede que tape Camilo, que esté Murillo, que esté, bueno, bueno, veremos. Después, el partido es contra Paraguay, el domingo cinco, contra Paraguay, allá de visitar. En el defensor del Chaco. Sí, señor, y termina la jornada triple recibiendo a Chile el nueve de septiembre. Dos rivales directos. Convengamos, ¿no? Dos rivales directos. Don Antonio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en sintonía de este toque toque express. Ya nos estamos yendo, señor. Dos rivales directos. Hablamos de Paraguay. Lo mejor para Colombia. Y de Chile. Usted verá cuándo nos reencontramos, señores, este toque toque y estaremos hablando, pero la situación es que las fechas pasadas nos sirvieron. Claro. Y el trabajo también se hizo. Vamos a ver si con lo de Copa América el equipo, porque ya ilusiona, ¿no? Es difícil que son dos de visitante y uno de local. Obviamente uno dice, el de local ya y por fuera ¿qué? siete, nueve, 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 negocios serían los nueve, ¿no? A ver, mire. Siete no se los no se los discuto, señor. El árbitro central de Colombia, Bolivia, en La Paz, Alexis Herrera de Venezuela, en el VAR, va a estar Julio Vascuñán de Chile, me gustaría que hubiese sido al revés, Vascuñán en la cancha. Colombia, Paraguay, en el Defensores del Chaco, va a estar cuerpo arbitral brasileño, Rafael Claus, el central, y Wagner Reuay en el VAR. Y Colombia, en Barranquilla, seis de la tarde, ante Chile, Andrés Cuña, árbitro uruguayo. Uruguayo. Y en el VAR va a estar Rafael Trassi de Brasil. Bueno, esperemos que no sean tan protagonistas los del VAR, seguramente antes de esta fecha triple, nos volveremos a encontrar en el Café Deportivo Colombia, en el Toque Toque, queríamos hacer este Toque Toque Express para hablar de Selección Colombia, los convocados. Dejen su comentario, ¿no? ¿Les parece la novia? ¿No les parece? Compartan la transmisión, vean todo lo del Café Deportivo. Estamos, Juegos Paralímpicos, está el Café Olímpico, Vuelta a España, está la Vuelta Rápida. Ya arrancó, ¿no? El Paralímpico. Esta mañana con la inauguración. Póngale cuidado, Quintero, sí señor, profesional. Quintero, Quintero, obviamente, ¿cómo era que decía Gallardo? Hágase cargo, decía Gallardo, hágase cargo, sí, y yo creo que Quintero sabe la preponderancia que va a tener su labor y creo que es uno de los fijos en este equipo. ¿Me puedo atrever a una nómina, si le parece? Una nómina. Rápido, rápido, nos queda un minuto, señor. Yo diría que Ospina en el arco, por derecha. ¿Sí? Digo, ¿contra Bolivia? No, contra Paraguay, Paraguay o Chile, dar la nómina titular. Sí, sí, Ospina al arco, yo jugaría con Muñoz por derecha, con Murillo, con Medina y por izquierda con Jairo Moreno, de la mía. En el doble cinco, Barrios con Uribe, abierto por derecha cuadrado, por el centro Quintero, por izquierda Luis Díaz y delantero definió el señor Miguel Ángel Borja. Ese es mi once. Muy bien por usted, yo no me arriesgo porque no sé qué pasará, no sé qué pasará. Y ahí eximía a los ingleses, ¿no? A los que están en inglés. es que ahí es el tema, no me arriesgo es por eso y pues porque puede haber sorpresas que uno también entrenando no se sabe, acabe por ahí un tigre siendo titular, un sinisterra, con Reinaldo no se sabe porque él confía bastante en la nómina y vamos a ver, vamos a ver qué resuelve Colombia para estas fechas eliminatorias. Nos despedimos señor, agradeciéndole su grata compañía. A usted puede invitarme. En el Café Deportivo Colombia, síganos en nuestras redes sociales con toda la información, ya les decíamos, vuelta a España, Juegos Paralímpicos y la mejor información del fútbol siempre en el toque toque porque hay siempre vida más allá del fútbol. Gracias a todos y feliz día. Hasta luego.